Bienvenidos a MetabolismoTV, su fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diabéticos se mueren del corazón. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Amigos, la diabetes está completamente fuera de control, tanto en Estados Unidos como en México como en todos los países del mundo. De hecho la tasa de aumento es vertiginosa, o sea que es una epidemia verdaderamente lo que está pasando con la diabetes. Lo único que se está beneficiando de todo esto es pues la industria farmacéutica, porque básicamente los diabéticos son la gente más enferma que existe, pero los diabéticos principalmente se mueren del corazón y quiero explicarles por qué los diabéticos se mueren del corazón. De hecho muchas de las muertes que se reflejan sobre diabetes realmente no se registran como muerte por diabetes debido a que la persona se muere del corazón, aunque lo que le causó la muerte del corazón fue la diabetes, que eso es lo que les quiero explicar. En el libro El Poder del Metabolismo en un capítulo que ya explica cómo utilizar la dieta 3x1 para uno empezar a controlar la diabetes y de hecho tenemos personas que solamente leyendo este libro El Poder del Metabolismo han logrado que el médico les quite la insulina, porque la diabetes es un problema médico y necesita la ayuda de su médico, han logrado que su propio médico le vaya reduciendo las necesidades de insulina hasta que se las elimine y muchos de ellos han podido quitarse inclusive la metformina que es el medicamento más común que se utiliza para la diabetes. Ya en este libro que ya salió en el 2014 El Diabetes Sin Problemas está próximo a salir en México ahora, ya salió en Costa Rica, está por salir en México y en Panamá. En este libro El Diabetes Sin Problemas ya esto está especializado en cómo se utiliza el metabolismo para uno controlar la diabetes y que no que la diabetes le controle a usted. Debe saber que los diabéticos tienen 4 veces más ataques al corazón que las personas que no tienen diabetes. Los diabéticos tienen 5 veces y media más cáncer que los que no tienen diabetes. Las personas que tienen diabetes, la mayoría de los hombres por ejemplo diabéticos, la mayoría de los hombres diabéticos más del 50% están impotentes porque pierden su potencia sexual porque le daña todo el sistema circulatorio que conduce al órgano sexual del hombre y demás lo destroza. La pérdida de la vista, la mayoría de las pérdidas de la vista que existen en el planeta, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México es por diabetes. Más del 90% de los casos de personas que pierden la vista es por diabetes. La diálisis que son personas que tienen que ir a cambiarse la sangre, a limpiarla 3, 4 veces en semana, van a pasar todo el día allí principalmente por diabetes y las amputaciones principalmente por diabetes. O sea que por donde quiera que usted lo mire la diabetes es una de las causas principales de muerte. De hecho en Puerto Rico ya se calcula que es la tercera causa de muerte y vuelvo y le digo muchas veces no se registra la muerte por diabetes, se registra por el corazón porque lo que principalmente daña la diabetes que es un daño así silencioso es el corazón. Pero quiero explicarles cómo es que lo hace, fíjense. Dentro del campo de la diabetes, pues por ejemplo en México y Puerto Rico son epidemias terribles, ¿no? Debe usted saber que entre los latinos, entre los latinos, ¿ok? Entre los latinos nosotros tenemos mínimo dos veces más incidencia de diabetes que los americanos. Por ejemplo acá en Puerto Rico la diabetes es el 16.4% de la población de Puerto Rico tiene diabetes. En Estados Unidos se calcula que está en un 8.1, ¿ok? La población digamos los americanos, ¿ok? Los latinos tenemos como el doble, de hecho un poquitito más del doble, ¿no? Entre los estudios que se han hecho en Estados Unidos, entre los latinos de Estados Unidos los que más diabetes tienen son los puertorriqueños y justo después de eso los mexicanos, ¿no? Y después vienen bajando colombianos, costarricenses, panameños, ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente es que la dieta típica de los latinos es una dieta extremadamente alta en maíz, en arroz, en almidones, almidones y azúcar, ¿no? Ahora, quería decirles que los diabéticos principalmente se mueren del corazón. Claro, esto no se registra como muertes del corazón porque cuando falla el corazón, pues en el certificado de defunción pueden poner, esta persona en el análisis de que hace el médico dice murió del corazón. Lo que no le están poniendo es que ese daño al corazón fue causado principalmente por la diabetes, porque ya les decía ahorita que entre los diabéticos tienen 4 veces más ataques al corazón que las personas que no tienen diabetes. ¿Cómo es que la diabetes daña el corazón? Fíjense. La diabetes significa glucosa alta, o sea si usted fuera y la glucosa, si usted fuera a definir, la glucosa es la azúcar de la sangre. Si usted fuera a definir qué es la diabetes, usted diría, bueno, es una condición donde la glucosa está más alta de lo que tiene que estar. Ahora, eso es diabetes. Si usted logra reducir la glucosa, pues usted tiene la diabetes controlada. De hecho nosotros tenemos personas que después de utilizar este libro, Diabetes Sin Problemas, han logrado llevar su glucosa a un punto tan normal que es como si no tuvieran diabetes. O sea que tienen la glucosa igual que usted y yo que no somos diabéticos. Así que básicamente sí se puede controlar, pero hay que controlarla por aquí. No puede usted pensar en controlarla con insulina ni controlarla con el medicamento más común que se usa para la diabetes que se llama metformina. El medicamento más común que se vende bajo de distintas marcas, glucofage, lo que sea, se llama metformina. La metformina es el medicamento más utilizado para todos los diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 2. Básicamente el primer agente farmacéutico que pone un médico cuando una persona tiene diabetes, diabetes tipo 2, ¿qué es la común? Metformina. La metformina básicamente lo que hace es que hace que las células del cuerpo sean más sensibles a la insulina porque el diabético tipo 2 tiene exceso de insulina. Mucha gente piensa que el diabético tipo 2 tiene poca insulina. No, tiene exceso. Lo que pasa es que tiene tanta insulina que ya el cuerpo la rechaza y se llama resistencia a la insulina. El medicamento más común para la diabetes es la metformina. Si usted habla con un médico, el médico, la farmacéutica le ha vendido la idea a los médicos de que la metformina es el medicamento más seguro que existe. Sin embargo si usted busca la literatura científica al respecto, tal como se la tengo aquí expresada aquí donde están los estudios clínicos específicos que hablan, que le prueban, que esto que le voy a decir es la verdad porque está comprobado científicamente, la metformina aumenta 40% los ataques al corazón. Eso está en los estudios clínicos. Curiosamente este aumento de 40% es en los hombres. Todavía no se sabe por qué no pasa así con la mujer, pero el 40% de aumento de ataques al corazón es en los hombres, en los hombres diabéticos. Todavía no se sabe pero los estudios clínicos son claros. Cualquier diabético hombre que utilice metformina ya tiene un riesgo de 40% más de ataques al corazón. Ahora, en los diabéticos se sabe que hay un 550% más de cáncer. Eso sí pasa tanto entre el hombre o en la mujer. Pero volviendo al tema del corazón, o sea el corazón se afecta principalmente por lo siguiente, porque la metformina bloquea ciertos nutrientes que son vitales. Un nutriente que bloquea la metformina es lo que llaman COQ10. Si usted recuerda, el aceite de coco que nosotros usamos que se llama Coco Templos es aceite de coco orgánico con COQ10. ¿Qué es el COQ10? El COQ10 es una enzima que es vital para la respiración celular. Las células tienen que respirar, o sea el oxígeno tiene que entrar y lo que permite que entre el oxígeno dentro de las células para ser usado por la mitocondria es el COQ10. Por eso cuando uno suplementa su dieta con COQ10 o como se usa con el aceite que nosotros utilizamos acelera el metabolismo, porque mejora la combustión con el oxígeno del cuerpo. Lo otro que la metformina bloquea es que bloquea el ácido fólico. El ácido fólico es el que, una de las agentes principales que controla el cáncer y también evita los ataques al corazón. Lo otro que bloquea la metformina es la vitamina B12. Por eso es mucho diabético que se deprime, porque cuando baja la vitamina B12 la persona se empieza a deprimir. Entonces ¿Qué pasa? No hay nada gratis en esto de medicar para la diabetes. Inclusive la metformina le va a ser mucho más alto su porcentaje de probabilidades de morir por el corazón, pero también le va a aumentar el cáncer. Así que la mejor medicina es la medicina que no hay que utilizar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.